Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? ¿Estás molesta? Obviamente que estoy molesta. Porque veo en tu cara, estás con la mirada. Estás muy molesta. Obvio que estoy molesta. ¿Por qué? Cuéntame. ¿Por qué? Porque este patán, este miserable, me hace quedar como la madre más mala del mundo. Y estoy harta. Ya basta. Son 12 años que vivo sola. Que yo sola me la saco adelante a mis hijos. Que he tenido que hacer un montón de cosas para sacar adelante a mis hijos. Y ahora viene encima a decirme, esto es sinvergüenza, que mi último hijo no es de él. ¿Qué ha sido él para mí? ¿Mi colchón? ¿Mi sábana? ¿Tiene pruebas él de mí? ¿Que yo le he sido infiel? ¿Qué me demuestre, Andrea? ¿Qué me demuestre? Porque yo sí tengo cómo probarlo. Del patán, del miserable que ha sido conmigo. Desde lo que nació mi primer hijo, él me ha puesto los cuernos. Así lo puedo decir. Y no tengo por qué tener miedo. Me ha puesto los cuernos. A mí me trajo una mocosa a la semana que mi hijo estaba nacido. Con engaños. Obviamente que yo no lo creí. Porque me dijo a mí que supuestamente esta chica venía a pedir ayuda. Y yo vivo en cuarto alquilado. En ese entonces tenía mis dos hijos. Mi hija mayor y mi bebé que recién nacía. Y me dijo que supuestamente esta chica estaba pidiendo ayuda. Y yo bajé. Fue en el mes de julio, tiempo de invierno. Bajé y hablé con la chica. Que me dijo, señora, estoy pidiendo ayuda. ¿Desde dónde vienes? Vengo desde Madgalena. Le digo, desde Madgalena vienes a casa en Juan de Miraflores porque yo he vivido toda mi vida allá. ¿Y por qué le abriste las puertas? No le abrí la puerta, Andrea. Yo bajé abajo al primer piso. ¿Te parece si nos sentamos para seguir conversando? Bajé al primer piso. ¿Y qué pasó? Yo bajo y le encuentro a la chica ahí. Y le digo, ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Me dice, no, he tenido problemas con mi familia. Me han botado de la casa. ¿Por qué? ¿Era el amante entonces de Miguel Ángel? ¿O qué? Ha pasado con esta chica. Lo tuve un año que le decía que me diga la verdad. Y cumplió un año mi hijo y me dijo, sí, efectivamente. Ella vino desde Madgalena hasta acá. ¿Cuántos hijos tienes con él? Yo tengo tres. Ya, pero él duda del niño de 12 años. El último, mi hijo. El último. Ahora, te quiero preguntar algo y yo sé que tú estás sofocada, sé que estás molesta e indignada y lo entiendo. Créeme, porque si me pongo en tu lugar, sí, yo te entiendo. Pero te tengo que hacer esta pregunta. ¿Tú estás convencida, segura de que Miguel Ángel es el papá de tu hijo o tienes alguna duda? Obviamente, él es el padre de mi hijo. Él es el padre. Él es el padre. Él es el padre. Vamos a conocer a Miguel Ángel de una vez por todas y quiero saber por qué está dudando. Ustedes también seguramente quieren saber de dónde nacen estas dudas. Bienvenido, Miguel Ángel. Adelante, por favor. Buenas noches, Andrea. Siéntate, por favor. Eres un sinvergüenza. Todavía vienes a sentarte aquí. Eres un patán. Vienes a venirme a decirle que mi hijo no es tu hijo. ¿Tienes pruebas? ¿Tienes pruebas tú? Dime. ¿Tienes pruebas? ¿No has encontrado con alguien? Yo no soy tan patán como tú. Yo no soy patán como tú. Pero cuéntame la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad es eso, señor. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo me engañaste desde un principio que te llamabas Dina y que no te llamabas Dina? Hoy es sinvergüenza. Yo te expliqué. Te dije. ¿Me dejaría hablar? Te dije que en mi trabajo me llaman así porque mi nombre es Agustina y no tengo por qué mentir. ¿Después cuánto tiempo? ¿Después cuánto tiempo sus sinvergüenzas? No mientas. Cínico. Tú lo sabías. Tú lo sabías. No sabías. Ya. Todo tú lo sabías. Eres un patán. ¿Qué crees tú? Agustina, vamos a sentarnos. Vamos a calmarnos. ¿Qué cosa? Vamos a calmarnos. Mírame a la cara. Dime qué cosa. Inclusive escondiste de tu hija. ¿O no? Cuando tenías una hija me dijiste después de cuánto que tenías a... Eres un maldito mentiroso. Agustina, mírame, por favor. Agustina. Que me venga a decir que yo no le he dicho nada. Agustina. Yo no soy como él, Andrea. Pero hasta me indigna. Yo no soy como tú que esconde con agua, por favor. Que te ingreses a la médica. Yo no soy como tú que esconde a tus hijos. Agustina. Vienes a dar al gran papá. Agustina, por favor. Por Dios. Agustina, concéntrate, mírame un rato. Enfócate en mí, por favor. Vamos a conversar. Tú y yo. Solo tú y yo. Cálmate. Respira. Toma agua. Yo te entiendo. Créeme. Yo me pongo en tu... Mírame a mí. Mírame a mí. No lo mires a él. Tienes una mirada, Agustina. Mira, yo creo que en tu corazón, y de verdad te lo digo, yo creo que debes albergar también mucho amor. Pero ¿sabes cómo te veo? Y eso no está bien, pero yo hablo de ti, no me importa lo que pueda pensar. Yo sé que reflejo mucho odio. Sí. Sí, sí lo siento. Y no lo voy a negar. Pero... Siento odio. Por este tipo siento odio. Porque lo que soy hoy, lo que yo reflejo hoy en día, es gracias a este patán. Gracias a este. Pero vamos a escuchar a las dos personas, porque si no, ¿cómo avanzamos? A ver, Miguel Ángel, ¿cómo conociste a Agustina? Bueno, a ella la conozco por intermedio, una radio, una emisora, que yo trabajaba en un local, una atención al público. ¿Pero qué hacías tú en la radio? No, no, no. Yo no hacía nada en la radio, sino que un amigo llamaba, en la radio decía, oye, este, para que conozcas personas, y una de esas oportunidades, mi amigo llamó a la radio y dejó el número de mi trabajo. Ya, era un programa donde... Como para conocer personas, digamos. Ya, era un programa para conocer personas. Exacto. Ok. Bueno, la cosa que ahí la conocía, ella conversaba. ¿Es verdad, Agustina, ¿cuál es de una radio? Sí, Andrea. Ok, ya está, ya estamos de acuerdo. Por la radio. Y empieza una radio. Y no es como él dice. Pero a ver, lo importante es que por lo menos estamos de acuerdo en que se conozcan. Sí. A través de una radio de la historia es ¿por qué tú dudas de la paternidad de tu hijo de 12 años? ¿Por qué dudas? Mira, la verdad, Andrea, la dudas me nace porque desde un comienzo ella me engañó. Yo nunca le dije. ¿Con quién te engañó? Me engañaba en el sentido de mentiras. Pura mentira. ¿Cómo qué? Y la pelea siempre ha sido por discusiones y mentiras. ¿Por ejemplo? Bueno, mi hijo nace y yo me cuidaba con el sentido de que tenía la T de cobre. ¿Tú tenías la T de cobre? Y se lo sacó, o sea, si ella estaba con la T de cobre y sale gestando en mi segundo hijo. Y yo, ¿cómo? ¿Y tú te cuidabas también? Yo no me cuidaba, yo traté, en el segundo no, yo me quería cuidar, me dije, ¿por qué te vas a cuidar? ¿Por qué vas a usar? Seguro estás con una mujer. ¿Y en el tercer? Por eso, porque también en el tercero estaba con la T de cobre antes que nace el tercero. ¿Y tú también te cuidaste? Yo me cuidaba, pero ¿por qué te cuidas? ¿Me vas a dar una enfermedad? ¿O acaso tienes una mujer? ¿Una mujer suele en la calle? Ustedes se han casado, ¿no? Bueno, ahí te cuento y te digo cómo fue esto. La cosa que ella me viene y me dice, estoy feliz, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Estoy embarazada, o sea, es mi tercer hijo, pero ¿cómo es posible? nosotros no estamos en condiciones para tener más hijos, no tenemos un hogar. Yo era el único que me mataba en la calle, yo dormía en la calle en hospitales y ella no sabía la vida que yo llevaba matándome. ¿Qué vida llevabas tú? Lo que pasa es que yo he trabajado en un condominio con vigilancia de 3 a 11 de la noche. Ok, ya. Y yo salía, llegaba a la casa a las 12, 1 de la mañana y me levantaba a las 5, dormía casi a las 2 de la mañana y me levantaba a las 5 de la mañana y me iba a... ¿Por qué no? ¿Por qué tú? Dígame algo, que algo que me llame la atención. ¿Por qué el matrimonio que ustedes tenían no funcionó? El argumento siempre ha sido dinero, lo que ella ve, dinero, quería más dinero, a veces yo no tenía trabajo. Ahora dime tú, ¿por qué no funcionó? ¿Por qué no funcionó? Como le comentaba, la relación se va, se fue desboronando del primer día que nació mi hijo, como le digo, que me trajo y entonces de ahí yo le perdí la confianza. Pero a ver, ahora, la confianza, cuando en una relación evidentemente no hay confianza y lo dicen muchas veces los psicólogos, se pierde todo. Ahora, lo que uno no entiende es cómo han estado ustedes tanto tiempo y tú has seguido a su lado, si tú ya desde la primera que te hizo que me estás contando, continuaste y continuaste. Hay una persona que está también con nosotros, ella se llama Carmen, Carmen es la pareja de Miguel Ángel porque has rehecho tu vida. ella también lo hizo, yo no me metí en su relación. Cada uno hizo su vida, pero siguen casados. Pero no, claro, estábamos casados. Pero siguen casados. Yo llevé una oportunidad que me lo rompió en la cara. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Carmen? Gracias por estar aquí. ¿Qué quieres? Que yo voy a hacer los documentos como a ti te plazca. La cosa se va a hacer como tú dices. Desde un comienzo me iba a la mentira. ¿Qué es la mentira? Dígame. ¿Qué mentira que es? La verdad mentira fue cuando yo tenía un viaje planeado hace dos años y ella me hizo, ¿sabes qué? No quiero que vaya porque tengo un mal presentimiento. Oye, sinvergüenza mentiroso. Estoy embarazada. Jamás. Estoy embarazada. Jamás te dije eso. Porque si tú te hubieses sido, porque si tú te hubieses sido, te hubieses largado. Me hubieses hecho un gran favor. ¿Por qué me dices a buscarme? ¿Por qué regresaste a buscarme? ¿Ya? Mentiroso. Yo te he ido a buscar. Yo te he ido a buscar. Miega todo lo que tú quieras. ¿Dónde? Al trabajo que yo he trabajado. ¿Tienes a quién sacarlo? Tú eres el peor sinvergüenza. Mentiroso. Mentiroso. Porque te has acostumbrado a cambiar mujeres como calzoncillos. ¿Eso es lo que tú dices? Sí. Sí, claro. Vamos a parar a estas señores. Ahora es última. ¿Qué número es? La cuarta, ¿verdad? Y eso, ¿qué me vas a decir a mí? ¿Qué me vas a decir? Y con cualquier mujer que... Sí, está bien. Perfecto. Tú puedes hacer tu vida como tú quieras, papito. Pero ¿saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa? Papá Luis. ¿Saben lo que pasa? ¿Por qué? Sí, no lo voy a negar. No lo voy a negar. Pero él jamás se metió contigo. Agustina, aparemos acá. Un rato, Miguel Ángel. Quiero hablar con Carmen, ¿no? Para algo ingresado. A ver, Carmen, cuando ellos dos estaban juntos, ¿tú ingresaste a la vida de Miguel Ángel o tú llegas después cuando ya se habían separado? Mira, yo llego después. Después. Después llego yo. Tú no eres la amante, no eres nada. No, yo llego después. O sea, ya ellos tienen, tengo entendido por Miguel, separados 10 años. Madre de 10 años. Entonces, o sea, de cuerpo, como se dice, ellos están separados 10 años. ¿Ya? No sabes ni cuántos años están separados conmigo. Madre de 10 años. Anteriormente, él tenía una pareja, es cierto, estuvo mal con la pareja y entonces, él terminó su relación. Ya. Ojo, él terminó su relación ahí donde nosotros iniciamos. Yo lo conocí a él en un estado, bueno, que estaba mal. ¿Qué significa mal? Deprimido, estaba mal porque su hijito vivía con él. Tú no tienes por qué mencionar a mis hijos. Tú no tienes por qué mencionarlo. Porque si tú fueras una mujer coherente, si tú fueras una mujer coherente y de respeto como tú dices que te llamas, primeramente tú no debiste haberte metido en mi casa donde estaban mis hijos. ¿Ya? Él se lo llevó a mis hijos, para empezar, para empezar, para empezar, quién ayudó a Miguel Ángel para que pueda vivir tu hijo fui yo. Fui yo quien ayudó a Miguel Ángel para que tus hijos estén. ¿Tú crees? Ninguna mujer se va dos meses y deja sus hijos tirados. Tú no me conoces a mí. Por favor, que ingresas a seguridad. Tú no me conoces a mí. ¡Maldita! ¡Por favor! ¡Tú no me conoces a mí! ¡Qué le pasa! ¡Tú no me conoces a mí! ¡Yo me fui a trabajar! ¡Yo tengo con qué probarlo! ¡Yo me fui a trabajar! ¡Estúpida! ¡Pero Agustina, cálmate! ¡Maldita! ¡Tú no sabes a mis hijos! ¿Y sabes qué? Disculpen, de verdad, que hay situaciones que se nos escapan de las manos. Esas son las historias reales. Yo se los digo muchas veces. Tratamos de verdad de que ambas mantengan la calma, pero hay mucho respetamiento. ¡Me la vas a pagar! ¡Por favor! ¡Tú me la vas a pagar! ¡No nadie! ¡Tú me vas a pagar! ¡Tú! ¡Andrea! ¡Tú me vas a pagar! ¡Andrea! Agustina! ¡Tú me vas a pagar sin vergüenza! ¡Ya! ¡Agustina, cálmate, por favor! Al final de cuentas yo con ellas no tengo nada que ver porque es tu vida. ¡Es tu vida! ¿Ya? Agustina, 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 por favor, mira, yo quiero hablar contigo. Discúlpame, Andrea. Pero no, quiero que me escuches. Te pido, por favor, que exista respeto entre ambas que me escuches. Agustina, mírame a mí. No lo mires a él. Mírame a mí. A mí, a mí, por favor. Yo te voy a... Dame un minuto. Tú has venido aquí al programa porque tú confías en el programa, ¿verdad? Tú has llegado aquí al programa, estamos tratando de descubrir la verdad, tratando de ayudarte, pero sobre todo de ayudar a tu hijo, a tu hijo, a tu hijo de 12 años. Yo entiendo, yo también soy mamá, yo también soy mamá, yo entiendo lo que te está pasando. Y también me entienden... Él se viene a pintar, Andrea. Se viene a pintar de buen padre. Agustina, te acabo de pedir que me escuches. Por favor, escúchame. Tú vienes aquí al programa. Yo te agradezco de verdad la confianza que tú tienes porque si tú has venido aquí es por una solución. Pero te pido, por favor, que te calmes. Tenemos que aprender también a manejar nuestras emociones. No podemos llevarnos por la impulsividad. ¿Sabes por qué? Porque después se te ve a ti como una mujer absolutamente alterada. No te estás calmando, no estás entendiendo que el día de hoy tenemos que llegar a una solución. Y si tú no me ayudas a calmarte, no voy a poder terminar con esta historia y tener el final justo que tu hijo merece. Deja de albergar odio en tu corazón porque no te hace bien. Y te voy a decir algo. La rabia y el resentimiento que tú tienes ahí se lo transmites a tus hijos, que son las personas que tú amas. Justamente, Andrea. Justamente por mis hijos, Andrea. Yo sé. Yo saqué adelante a mis hijos cuando este señor se largaba. Apagaba sus teléfonos cuando yo le llamaba a una emergencia que él nunca estuvo con mis hijos. Dime algo, Agustina. Nunca. Agustina, tú dijiste que tú habías vendido tu alma al diablo. Sí. ¿Qué has hecho por tu hija? Lo hice, Andrea. ¿Qué hiciste? Lo hice. ¿Qué hiciste? Gracias a este tipo que se viene a manchar de decir soy un buen papá sin vergüenza. ¿Qué hiciste? Yo tuve que hacer muchas cosas. Cuando yo me operé, cuando mi hijo nació, mi hijo nació, antes que nace mi hijo, a mí me detectan que tenía cáncer al útero.